¿Pueden vivir del orégano aquí por aquí? ¿En todas las zonas? Hay toda esta comunidad. ¿Pero todas no me dicen nada? Dígame cuánto. No, todas. ¿Un número aproximado? Más de 500, 700 familias. Familia. Mucho más. ¿Qué necesitan ahora? Les hemos hecho la propuesta de solicitudes de lo que es una maquinaria para extraer el aceite de orégano. Pues tenemos entendido y los productores están muy alegres porque sabemos que el precio del producto del aceite es diferente a el de la hoja normalmente o en polvo. Tenemos esa petición. Tenemos también ahí mismo en ese anexo un molino para cuando se nos pide el orégano molido y tenemos la petición de una zaranda que es una maquinaria que clasifica para la limpieza. Ya después que sale esa zaranda ese orégano está alto para ir a cualquier mercado dentro o fuera del baño. Puro. Porque ya no hay impureza. ¿Solamente para infraestructura? Para infraestructura y capital de trabajo. Y capital de trabajo. De inversión. De inversión. ¿Y cómo me lo van a pagar? Porque tienen que pagarme. Ya van a pagar. Y con eso ustedes pueden ampliar la producción a las 6.000 tareas. Nosotros tenemos en producción 6.000 tareas. 6.315. ¿Y cuántas pueden llegar? Nosotros podemos llegar de las 15.000 a 20.000 tareas para arriba. Así. Porque tenemos bastante sueldo y honra por trabajar legalmente y mujeres. Bueno, pues entonces a través del FEDA le vamos a ofrendar 20 millones. Para que amplíen. ¿En qué tiempo es que está la producción de orégano? ¿Cuánto mes se necesita? Le estamos dando dos cortes por año. Dos cortes por año. Entonces le vamos a dar un año de gracia para que no paguen ni interés ni capital. Y se vamos a poner. En un año de gracia ustedes hacen dos consellas. Y entonces van a pagar de interés a partir del año un 5% de interés anual. O sea, menos de medio punto. 1.41 mensual. Eso es regalado. Lo que no se lo puedo regalar porque después no puedo prestarle a otros pobres que necesitan también. Entonces yo, el dinero del Estado no es infinito. El dinero del Estado es finito. Y entonces se termina. Y si yo regalo el dinero, entonces se me queda mucha gente que yo quiero ayudar también. Que no lo podría ayudar. Pero con un año de gracia y a punto 41 mensual a partir del año de gracia, ustedes pueden echar para adelante su producción. Compre su camión, pueden hacer el centro de acopio y le van a quedar como 6 o 7 millones para capital de trabajo. ¿Ok? ¿Y el camino, señor presidente? No, eso ya no es prestado. Eso es el Estado. Sí, señor. Ok, vamos a trabajarle. Vamos a hacer la cárcel. Gracias, señor presidente. ¡Gracias!